claro manolo si es que esto es lo que lo que la gente no quería entender pensábamos todos de que vamos no vamos a llegar nunca como a venir como en venezuela ni como en corea del norte ni como en china no es que ya estamos metidos como en venezuela como en china y como en corea del norte es que tenemos que mentalizarnos que esto lo que hay que esto es que somos un país de sudamérica en europa y mandado por lo que va diciendo maduro maduro es el que manda maduro dice ahora la construcción para 60 días para un mes para tres meses para 15 días de confinamiento igual que ellos y el camino que vamos a tener es igual que hace maduro una pensión cilla que le da la pobre gente de no sé lo que equivaldrá en euros allí en venezuela pues no sé que aquí de 500 euros para que la gente le siga votando es decir aquí ahora mismo para tener mayoría absoluta el peso y con podemos le faltan 800 1900 mil votos estiman que van a dar esa presencia de 500 euros a cerca de un millón de personas que son emigrantes negros con todo mi respeto a los negros por el color de la piel emigrantes negros toda esta gente que está sin papeles ya lo visto se puede empadronar donde quieran en la propia calle yo vivo en la calle tirado en una acera empadronado a votar y 500 pavos a las prostitutas ya las oído cualquier prostituta cualquier pregunta que no tenga ningún tipo de papel que venga cualquiera 500 pavos que ocurre ya tienen el millón de votos que le falta y ya está y eso llama la cartilla de racionamiento y los demás pues eso que harán pues las pensiones tuyas la mía que me descubrió dentro de tres días la van a meter un palo de un 40 o 50 por ciento de rebaja como hace en venezuela tú vas a tener y yo lo justo para poder llegar a fin de mes comer comer para comer no hay más calefacciones la podrá poner a la mujer el día en el mes de enero que hace muchísimo frío la podrás un día o dos entiendes y el siguiente paso es el dinero ya está diciéndolo el dinero que tenemos ahorrado darán una ley orden al banco de que puede sacar con máximo 20 por ciento si tienen 100 mil euros o vas a poder sacar 20.000 es lo que vas a poder sacar y el resto se queda el banco porque son para bienes del estado igual que en venezuela si es que es así es que estos son pasos que a la gente van a dios parecen extraños porque lo vemos muy lejos pero es que esto es así este es esto lo que hay esto lo que hay la gente como dice mi compañera la de la de suiza que me chateó con ella y mi otro compañero de norte de italia como te comentaba ayer ese correo que te mandé el señor javier ustedes han votado a este hombre a este monstruo le llama monstruo a ese monstruo a ese monstruo le ha gustado ustedes dos veces como diciendo qué cojones me estás contando si españa le ha votado al subnormal este que le echó su propio partido le echaron fuera cuando iba por el peulló con el peulló 406 dando vueltas por españa le echó fuera le echamos fuera le echó fuera el partido socialista y le ha vuelto ustedes a votar dos veces que me está usted contando tenemos lo que lo merecemos no hay más es una pena tío es una pena a mí me da igual porque yo con una cebolleta y un tomate vivo pero el futuro de nuestros hijos me da mucha pena tío mi hijo mi hija estudiando y tal y tendrá que salir a otro país a trabajar si tienen suerte que los cojan y emigrar y te quedas sin hijos es una pena tío pero nadie hace nada las caceroladas ya lo ves lo ridiculizan los cuatro fachas de barrios alamanca no vamos ninguno a las caceroladas si no ves una puta bandera de españa ves en un bloque de edificios de madrid o de sbs que tiene 20 pisos y ves una bandera que nos da igual tío nos da igual lo que queremos es que nos pongan pronto el fútbol entiendes y que nos abra los bares para beber cerveza los españoles no tenemos arreglos somos unos cantamañanas y es así tío no hay más pero claro en lo que hay en lo que en lo que hay